y qué rollo chicos cómo están ahora sí que yo estoy bien nervioso la verdad y él fuera hombre ni siquiera hice dieta y hasta se me empañan los lentes de lo nervioso que estoy estamos con una mujer que tiene rostro pelazo cuerpazo y actitud ella es lorena herrera muy bien muy contenta muy contenta de estar aquí en mi tierra porque yo soy más atleca digo no vengo tan seguido no me invitan muy seguido no me traen pero yo aquí ando muy contenta de verdad de pues hacer el primer show después de esta pandemia tan larga no que no hay shows no hay trabajo para los cantantes así que pues muy agradecida aquí con pepe club de que me hayan traído quiero que nos cuentes como después de ser un icono porque eres un icono desde los 90 para la comunidad de lgbt te has reinventado muchísimas veces y cómo ves ahora este a la comunidad que te vuelva a recibir contenta creo que lo primero que se está reactivando son los antros gays por lo que he visto no digo porque lo que son este plazas más grandes como auditorios no para cantantes con mucho más nombre no hay trabajo no porque por ejemplo el auditorio nacional o teatros muy grandes pues no albergan demasiada gente y a mí sí me empezaron ya a partir de este año pedir muchas cotizaciones para otros gays para ahora que viene junio julio la marcha y todo eso entonces digo bueno qué padre no o sea hay que cuidarnos realmente no es un mensaje como para que digan ya abran los antros y van enloquecer y bailen y todo eso no hay que cuidarnos pero la vida sí tiene que continuar la vida tiene que continuar para los cantantes para la gente del medio tiene que continuar para la gente joven que está harta también de estar encerrados de no tener un lugar donde ir a bailar cuídense proténganse lleven sus máscaras hay unas que son como la que yo traigo aquí muy poco respirar muy perra puedes acercar a ligar a alguien con ella cuidarte un poco pero la vida sí sí tiene que continuar definitivamente en este tiempo de pandemia nos dimos cuenta y conocimos una faceta tuya que no conocíamos cuál es no la sospechaba pero no la conocía empezaste a subir vídeos tu canal sobre consejos incluso recetas de opiniones acerca como tipo ley de la atracción y cosas como esas cuéntanos un poquito de eso pues tenía teníamos todos tenía yo mucho más tiempo y todo esto y pues empecé subiendo recetitas de cocina y después pues teniendo más tiempo pues grabé algunos vídeos este de consejos de cosas de diferentes temas no algunos enfocados a la meditación a la espiritualidad otros a cuidarnos en la alimentación etcétera la gente le empezaron a gustar y pues a mí la verdad que me motiva mucho y me gusta lo disfruto hacer estoy en un momento de mi vida que nada más hago cosas que me guste hacer no hago las cosas por dinero hago las cosas porque las disfruto y ahorita que estás aquí en sinaloa la tierra de la banda yo sé que tu trayectoria ya tienes danz tienes grupero no te gustaría hacer algo con banda sinaloense pues es que yo digo que como que entonces la gente no sabe o sea que 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 cantas electrónico canta regga ton pop este mariachi o que canta pronto llega un momento que si te tienes que enfocar en qué es lo que realmente a ti te guste y te llena y como te repito nuevamente últimamente yo hago nada más lo que me gusta y lo que disfruto no esto porque va a pegar o esto es lo que está jalando ahorita y con esto yo voy a hacer un trancazo no me importa eso a mí ya en este momento en mi vida lo que me importa es hacer las cosas que yo disfrute y a mí la música que me gusta es electrónica muchísimas gracias gracias para terminar un mensaje que quisieras darle a la comunidad ay no pues yo siempre voy a estar muy muy agradecida con toda la comunidad de lgbt y pues por supuesto a la comunidad de aquí desde mi tierra de mazatlán de sinaloa este pero en sí a la comunidad de lgbt de todo el mundo que me sigue verdad no estoy diciendo que yo sea mundialmente reconocida con esto sino que digo a la gente que me siga este gracia siempre gracias por su apoyo que me han tenido desde hace mucho tiempo son el público más lindo siempre lo digo no porque esté ahorita en un antro gay si no siempre lo he dicho son un público muy como se llama muy fiel no antes de irnos te quiero dejar nada más este pin otro voy a entregar porque ahorita te van a llenar de la y sol de no tan usuales para que nos lleves en tu corazoncito lorena muchas gracias muchas gracias bye